Y pues ya ahorita están rápidos, los puse a... Muy buenos días amigos, hoy es 12 de diciembre, el día de las Guadalupe's Muchísimas felicidades a todas las Guadalupe's que nos estén viendo Y hasta el cielo, un abrazo para mi comadre Tania Guadalupe Que seguramente nos ha de estar viendo junto con mi compadre desde allá arriba Nos están cuidando y sobre todo a la lobius que allá anda Está comiéndose un taco y mi suegro pidió un marrano ya Ahorita nomás lleva el puro hueso, no quiso que lo grabara contra él el marrano entero en la mano La verdad es que a mi suegro le gustan mucho los huesos de las caritas Y aquí está la abuela Delia que mi suegro, hoy vinimos por ella porque vamos a ir a dar una vuelta Hoy domingo 12 de diciembre y fíjense lo que nos invitó mi suegro Unas ricas carnitas de aquí de Santa Clara Y doña Delia nos está ofreciendo frijoles de la olla que mi mamá aquí tiene y ha servido su plato Que de hecho ni me esperó para comer Allá está Yuli también Que no se vio que le mordió al taco Mi suegro ya se va, dice que va a ir a por otra pieza de puerco No, no es cierto, quién sabe para dónde va ¿Qué papi? Felicita a tu Mayina hasta el cielo porque hoy es su santo ¡Oye, Mayina! ¡Es su santo! Salúdala Felicítala desde el cielo Está en el cielo pues Dile un saludo hasta el cielo No sabes Trae el bocadito en la boca Sí ¿Verdad hijo? También quiero mandar saludos a la señora Sandra Luz y al señor Beto A la tía Lupita también que es su santo A la tía Lupita que es su santo Felicidades Saludos hasta Patzingán Puro tierra caliente vale A ver, dile papi A tu prima Lupita también A mi prima Lupita también Saludos Saludos para todas las Lupitas que nos estén viendo y a las que no pues También También A mi prima Lupita A Lupita también A tu prima Sí, a Lupita Ortega Allá está mucho día dándose las manos A Lupita, a la tía de Tania Muchos saludos, muchos saludos a ella Hasta Patzingán Saludos a la familia Peña González Adiós papi Muchos besitos ¿A quién? A la tía A mi marina A mi tía Lupita Saludos hasta Patzingán Manden saludos hasta Patzingán Saludos a Patzingán A Patzingán La ruana Mándale saludos a la tía Lupita papi ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, yo creí que le decía hasta... Hola, saludos a la tía Lupita ¿Hasta dónde? Hasta Patzingán A Patzingán de la Constitución Ahorita Bueno amigos, ahorita nos vemos Ahorita nos vemos con la tía Sandra ¿Sí? Sí Con la abuela Es tu abuela Es tu abuela Sandra Bueno, pues ahorita nos vemos Vamos a salir a Siragüen Ah, la tabiesa no dijo nada Ah, la tabiesa anda allá de aquel lado Está allá afuera ¿Peregrinación no, doña Delia? ¿Eh? ¿Peregrinación? ¿Peregrinación? Viene la peregrinación Desde Siragüen, dice Sí Traen a la virgen Van a La Palma, ¿no? Van a La Palma Es la fiesta patronal Desde el cielo un hermoso mañana Desde el cielo un hermoso mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Nos vemos ahí en el atrio Nos encontramos en Siragüen, Michoacán Vamos a andar en diferentes lados Ahorita estamos aquí en Siragüen Ahorita van a ver en dónde vamos a llegar Andamos de pata de perro Visitando todos los lugares Ahorita que es 12 de diciembre Ahí está Gabrielito Se escucha la banda Y luego, luego es el alboroto Como ya vieron hace rato Está la abuela Delia Está Julie Y allá atrás viene mi mamá Ahorita vamos a entrar aquí al templo Como ya escucharon Está la banda Vamos a entrar al templo Como saben hoy es 12 de diciembre Día de la Virgen de Guadalupe Aquí hay muchas bandas ¿Cuál conoce? No, no las conozco Pero sé que hay muchas bandas La banda Ola Azul Sí ¿Cuál más? ¿Cómo se llaman? Banda Siragüen Banda Siragüen La Fascinante ¿A poco de aquí la Fascinante? Aún no lo sabía No, yo no sé sus nombres Pero sé que hay muchas Sí Una amiga mía, compañera Era de aquí Se fue a vivir a Santa Clara Y toda su familia Este, pertenecían a una banda Pero no sé Hay muchas Hay muchas Bien, ahí está la banda Ya están esperando Ya están esperando A que llegue la peregrinación Ahorita vamos a entrar al templo Ya lo adornaron Ya estamos entrando al templo de aquí De Siragüen Lo tienen muy muy bien adornado Aquí, aquí No sé si se está listo No sé si se está listo No sé si se está listo Lo tienen muy bien adornado Monseñor Severo Hurtado Chávez En agradecimiento por su gran apoyo, peregrinación al Señor del Perdón, México, abril 2021 La Capilla del Santísimo dice Sí, en la Capilla del Santísimo donde está, el Santísimo es puesto ahí Se llama Sagrario Ahí en ese lugar Esa casita se llama Sagrario Ahí tiene ya la Nuestra Señora Ahí están las sagradas hostias Para que no vean quién se está contando Tiene una sillita y aquí te está oyendo Es muy distinto a los demás Aquí tiene el templo Está muy bonito el templo ¡Gabriel! 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 Ahora baila con la perra ¡Baila! ¿Por qué no vamos a bailar con un pie? ¡Baila con la perra! 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 Amigos, como ya les dije hace un momento Fuimos allá a la iglesia Ahorita estamos aquí en búsqueda de la señora Elodia No sé si la recuerden Porque le vinimos a traer un apoyo a su... No sé qué era su pariente Su pariente, ¿no? Era pariente El día que vinimos aquí con la señora Con la abuela Delia Y también que vino mamá Que nos fuimos a comer pescado blanco Bueno, yo no quise comer pescado Porque no me gusta Pero le trajimos 500 pesos A la señora que vende el pescado Y no se acuerdan Que la señora dijo Y los míos O algo así Y mi apoyo Y no le di nada Y el señor de Modesto, California Este... Le mandó un apoyo también para ella Dijo, pues llévale uno también Este... Para que se lo entregues Ahorita vamos a ir a buscarla A ver si la encontramos Estamos aquí cerquitas De donde ella Tiene su negocio Y vamos a ver si está abierto Porque yo vi la puerta cerrada No sé si era esa O era la otra Pero ahorita vamos a pasar Ya estamos aquí con la señora Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Bien ¿No se acuerda de mí? No No, no está El que la otra vez viene Y le compramos pescados Ajá Que le entregué los 500 pesos Sí, verdad No, es que son apoyos Que mandan personas Nada más que vengo A buscar a la señora El odia No sé si se encuentra ahorita O de allá para arriba ¿Dónde vive? ¿Qué dice? La gente está en el tercer lugar De media cuadra Ok ¿Cómo se llama usted? Hortensia 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 Ok Buenas tardes señora Hortensia Sí, es que este apoyo La otra vez le entregué uno A la señora Sí, me dijo una señora Sí La otra vez también Este No le entregué a la señora El odia Pero ahorita le vengo A entregar uno Pero para ver si la encuentro Sí ¿Tienen la fiesta Por aquí? Bueno, en varias partes ¿Hay fiesta? Sí Por el día 12 ¿Sí se pone bonito aquí o no? Sí Pero dicen que empieza Hasta las 4 o no? La peregrinación Sí Sí, pues apenas son las 2 Aquí en el templo Ya en la noche La quema de castiga Ahí en el ancho ¿Pero dónde empieza La peregrinación? Sabe del templo Y agarra No sé si vaya Está en su casa Dice que vive de ahí Del letrero verde Eso está en la tortillería ¿Dónde está la tortillería? Sí Ahí vive Ok Bueno, pues vamos en busca de ella Gracias Bueno amigos Pues ya estamos aquí Con la señora Elodia Ya la encontramos Yo también Igual que como le estaba preguntando Ahorita a la señora Delia Yo también pensé que vivía allá Donde la habíamos encontrado Aquel día Sí La fuimos a buscar allá Pero nos dijeron Que vivía aquí en la En la tortillería Sí Bueno Allá sí tenía el día Pero yo era la hora De venir a comer Aquí venía A comer A comer A comer Bueno Pues miren Aquí Aquí estamos Con la señora Elodia El señor de Modesto California Vio aquella vez El video Y le voy a entregar 500 pesos Por parte del señor Del señor de Modesto California Este Ya le iba a venir a buscar Desde hace Tiempecito Nada más que no No había chance Pues hasta ahorita Tuve tiempo Bueno Muchas gracias pues a ustedes Y también al señor Sí Que no lo conocemos Pero Gracias a él Que nos manda este apoyo Sí Bueno Pues nos dio mucho gusto Verla señora Igualmente Qué bueno que la encontramos Y qué bueno saber Que está bien Sí Estoy viento Sí Estoy un poco enfermita Pero ahí va Ahí la lleva Mi enfermedad Es del corazón Sí Oh tiene una enfermedad Del corazón Es una arritmia Es una arritmia Sí pero Con el medicamento Pues que me están dando Ahí la voy Sí Qué bueno Qué bueno Muy bien Bueno Sí Ya nos vamos Para que disfruten La La fiesta Sí 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 Bueno Nos vemos Con permiso Ven amigos Estamos aquí En el puente de Ajuno Me quise dar una vuelta Por acá Porque cada año Son tres días De fiesta aquí Es el Diez 11 y 12 Creo No recuerdo muy bien Aquí nos traía Mi tío Jorge Vean aquí Tienen adornada La entrada Del pueblo Del puente de Ajuno A lo mejor Algunos Sí lo ubican El puente de Ajuno Este Voy a darme una vuelta Por aquí Por el pueblo Este Hace rato pasamos Por ahí Por la explanada Y a estas Veníamos a darnos Una vuelta Para ver Cómo estaba El ambiente Por acá De este lado Y la verdad Ahorita no No hay nada De la explanada Hoy no hicieron Toros Ahí en Siragüen Si iban a ser Ahorita vimos Que ya pasó La camioneta Con 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 los toros Y ahorita Aquí en el puente De Ajuno A comparación De De otros años Cuando yo venía Con mi tío Se veía Mucho ambiente Mucha gente Ahí en la explanada Ya tenían todo arreglado Estas horas Pero ahorita Pues me imagino Que como en todos lados Pues miren Ya viene Ya viene arreglada De Guarecita Pero acá adelante Está Yo siento que Es por la pandemia Que bajó todo esto De hecho Ahorita le pregunté A la abuela Delia Que si le gustaban Los toros A él preguntarle Venías Haciendo de satinar No por eso Pero Este Vean aquí está La Mira tú En la iglesia Si En la capilla Hay muchos carros Hay Un embotellamiento Pues un señor Dejó su camioneta Allá Medio camino Quién sabe Qué Qué va a hacer O O es el dueño Del pueblo ¿Quién es el de Siragüena? ¿Eh? Que él es el de Siragüena El dueño Y de aquí Por él No, pero es que Los de Siragüena Es que no saben Que Que yo soy el dueño Ah, es que está Una camionetita Ya atravesada Creo Aquí La blanca Pues no Es que no se quita El señor Se bajó ¿Dónde está la camioneta? Dice que no hay paso Que le des vuelta Que no la veo O que le vueles Ah, dice que no hay paso Que le demos la vuelta A ver, le voy a preguntar A ver si no se enoja El señor Ay Dios Están pesados Buenas tardes ¿Por dónde llegamos allá? Por acá Por este lado Por acá abajo Ok, gracias Gracias No va a haber toros ¿Verdad? Hoy no Hasta mañana Hasta mañana Gracias Y este vale Venían los toros Y vale Y yo traía mi tejana Este vale Venían los toros Entonces tengo que esconder La tejana Bueno, pues yo no Sabía Dice que mañana Es este Mañana son los toros ¿Mañana el jueves? Como les digo Sí Entonces es 11, 12 y 13 Es que no quiere Contar la fiesta Sí, ya quiere El camino está Muy, muy Perrón Bien veo, mira Muy perrón Se va a morder Ahorita nada más Vamos a llegar Un poquito Allá a la iglesia A la capilla Para que vean un poco De cómo se festeja Aquí en el puente de Ajuno Yo vengo Según de guía Y Por estos lados Por estos lados No me había metido yo Por el lado Siempre he entrado Por la calle principal Pero Pues voy siguiendo Al de adelante Y el de atrás Me viene siguiendo a mí Y así nos vamos Y si se pierde Y adelante Nos perdemos todos Pues ya ni modo Seremos las perdidas Ya tiene muchísimos años Que yo no venía para acá Para el puente de Ajuno Desde que me junté Nada más una sola A ver, vinimos a ahí Sí, un puroñada Y ya desde ahí Ya no Ya no vinimos A toros A nada Te amarraste No Lo que pasa es que Ya me dediqué De lleno a trabajar Qué bueno Eso habla bien De ti Ay Nos vamos a voltear Nos vamos a voltear De todo Nos volteamos Nos volteamos Que llevamos Por ir grabando No se fija Que nos lleva del lado Por ir grabando Vamos a estar volteados Y ni cuenta Me voy a dar Andale Ni cuenta Me voy a dar Yo tampoco Bien amigos Este es un poco El ambiente Que se vive aquí En el puente de Ajuno Que algunos otros La conocen Como la estación de Ajuno Aquí viene la banda No sé Mucha gente Se está formando Pero no sé Por qué están haciendo fila Aquí está el área Donde antes Hacían los bailes Hace rato Les mostré Donde Se hacían los toros Allá está la iglesia Pero Pues hay mucha gente Para pasar de ese lado No sé Si hay que formarse Amigos Estamos a punto De entrar Al Al templo De aquí Del puente De Ajuno Vamos a entrar Un poco Está bien adornado Se esmeraron Mucho En adornado Sí Lo sanitizaron Está muy bonito El templo Amigos Ahorita 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 Se están sacando Fotos Ahí en el En el altar Me voy a acercar Un poco Para que vean Cómo está adornado Se esmeraron Mucho En arreglar El templo Tampoco 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 ¿Cómo ven el templo? Bien, bien bonito Muy bonito ¿Cuánto crees que gasten en tanto red y florando? Quién sabe, pero sí está cara la flor Mucho, muchísimo Sí, lo invirtieron Sí había presupuesto aquí en el puente de Ajun Porque fue la Mira, todo es que viajamos El día de San Valentín 10 de mayo 12 de diciembre Y se encarece todo Aquí como en La Palma También están dando comida, ¿verdad? Sí Ahorita voy a grabar un poco De cómo están Ahí la era para la entrada del templo La dije, ¿tú crees que sí fuera esa? No te aparentaste Me iba a levantar tanto Porque pues, para darles un taco Entonces sí le aguantan al calor Porque el calor está Sofocante Está muy, muy sofocante Sí, está muy fuerte Como ya les decía Está la gente formada Porque están recibiendo Un plato de comida Están dando carnitas Vean Aquí afuera del templo Y ahorita me voy a formar ¿Hasta dónde está la fila? Sí, hasta allá Está inmensa la fila Doña Delia se va a ir a formar ahorita En lo que yo me siento un rato en la sombra ¿No se van a ir a formar o qué? No, 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 no Un rato No En lo que yo me siento en la sombrita Ustedes van y No 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 Bueno Ya con el taco que nos dieron Pues ya Pues ya que No se quisieron Formar Vámonos Vámonos porque Me van a dejar con hambre No se imaginan el olor que llega aquí Es impresionante Cómo huele bien delicioso Ahorita voy a grabar un poco En velocidad rápida Para que vean hasta dónde está la fila Ahorita ya vamos a recoger el carro Para Irnos a A otro lugar A grabar ahorita el 12 de diciembre Vamos a estar dando vueltas por diferentes lugares Para que vean un poco de las costumbres de cada pueblo Ya visitamos Siragüen Ahorita vamos a volver a pasar por ahí Porque nos vamos a regresar Para pasar a La Palma Para que vean un poco De De la tradición de ahí de La Palma Ahorita Aquí se estaba la banda tocando Pero Pues ya se fueron Es que Ahorita donde dejé el carro En la parte de atrás Está Como un altar Hasta aquí llega la fila Está muy muy Larga La La fila Para Un taco Y Ahorita Yuli Ya se ofreció a formarse O dice que va a dejar la tabiesa ahí formada ¿Verdad tabiesa? ¿No te formas o no? No Ya con tus orejillas Vino abajo Ya dijiste que no Está bien pues Está vendiendo Ya me ganaron Ya me ganaron Iba a comprar Ay no Ahí está Comprando ¿Para qué? Para Pasar Los ¿Ya te habías comprado Una? Pero Pues en la No ¿Ya vas a comprar? Lávila Lávila Una olla de barro Para los frijoles Ay no Pero si había comprado Una Te dije La compré Como esa ¿No? Sí Porque la otra Es compacta Ay güey yo Fijándome No vas a pisar los trastes Sí A mí me puso Que está bien Bien Soportario El calor Se parece a ti Bueno amigos Ya estamos en el otro lado De Del puente de Ajuno De aquel lado Es donde Está La El lugar O la cancha Donde hacen los bailes Allá de aquel lado Es por donde está La Explanada de toros Aquí estamos en la otra salida Allá por donde entramos Es la entrada principal Y por este lado Aquí arriba pasa La La autopista El puente La autopista Que va para Para Uruapan Aquí están las vías Ferroviarias Y de aquel lado Está la libre Que es para ir a Siragüen Ahorita vamos a agarrar esa Para volver a ir a Siragüen Que es para ir a Siragüen Que es para ir a Siragüen